Puedo ver las flores como las ven las abejas bajo luz ultravioleta y las llaves de tu casa ver las nubes como las ven los aviones por debajo de mi tripa y las llaves de tu casa Puedo ver las nubes como las ven las hormigas unas montañas mal heridas y las llaves de tu casa abre mi puerta, abre mi puerta Puedo ver la luna como las ven las mareas un halo de fuerza y cereza y las llaves de tu casa y las llaves de tu casa y las llaves de tu casa abre mi puerta, abre mi puerta de todas las puertas del mundo y las llaves de tu casa abre mi puerta, abre mi puerta de todas las puertas del mundo y las llaves de tu casa abre mi puerta, abre mi puerta de todas las puertas del mundo y las llaves de tu casa abre mi puerta, abre mi puerta, abre mi puerta y las llaves de tu casa abre mi puerta, abre mi puerta Y las llaves Y las llaves de tu Y las llaves de tu casa Y las llaves de tu casa Abren mi puerta, abren mi puerta Y las llaves de tu casa Abren mi puerta, abren mi puerta De todo Das las puertas del mundo Es que ricasco Siete de Marta en la página